Hola y saludos a nuestros queridos Bigs, Littles y Gualdianes. Me llamo Jenny Bautista y trabajo en el equipo de la comunidad de Big Brothers Big Sisters de Eastern Massachusetts. Esperamos que se mantengan saludable mientras continúan navegando por la escuela remota, el trabajo remoto y trabajando en la primera línea. Sabemos que este puede ser un momento de aislamiento social y ahora más que nunca es importante quedarnos conectados con nuestros amigos y familiares. Nos ha encantado escuchar sus historias sobre experiencias virtuales positivas, ya sea una reunión virtual o actividades divertidas para conectarse con su Big o Little. A veces usar la tecnología pone algunos obstáculos en el camino, así que no pierda la esperanza y sepa que estamos aquí para apoyarle con nuevas ideas y sugerencias. Para la salida virtual de esta semana, queremos que aprendan más sobre su Little o Big. Esta es una excelente manera de fomentar la curiosidad. Una de nuestras seis C's. Cuenta una historia a través de objetos y aprende más sobre lo que es especial para tu Big o Little. Comparte tus canciones y géneros musicales favoritos a través del juego Name That Tune. ¿Crees que tu Big o Little ya conoce tu canción favorita? Hemos incluido en este correo algunos otros excelentes recursos para explorar. Únase a Chris Field a una excursión virtual diaria para conocer a un veterinario, explorar África o probar yoga, como algunos ejemplos. Visite Art for Kids Hub para obtener algunos tutoriales de artes fáciles. Cool Math Games es un divertido sitio web de matemáticas con juegos en solitario y multijugador. Fue recomendado por uno de nuestros queridos Littles. También encontrará nuestra guía de recursos comunitarios que se actualiza continuamente y tiene varios otros recursos y ideas. Por último, no se olvide de consultar las interesantes oportunidades de becas que figuran en nuestra sección de recursos. Esta semana es la Semana Nacional del Voluntario. Ahora, más que nunca, estamos animados por historias de compasión y esperanza. ¡Qué buen momento para compartir sobre su experiencia positiva como Big o Little! Consulte nuestro correo electrónico para obtener enlaces específicos sobre donde pueden obtener más información para Bigs y Littles que estén interesados en el programa. Esperamos que estos recursos semanales sean útiles para apoyar su amistad con su Little o Big. Comuníquese con más support si tiene preguntas o desea recibir más ayudas sobre cómo mantener su amistad durante este momento. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de Big Brothers Big Sisters y hasta la próxima semana.